Soy Adolfo Dami Mellanova, vengo de la CPT de Ogainor, 182. Lo que me gustó de Linta fue sobre las plantaciones que la cortaban y le ponían a las cositas franquitas. ¿Aromáticas? Aromáticas, sí. Y bueno, después lo lindo que tuvo que lo regalamos para estar acá con los chicos.